Este miércoles a las 13 horas se registró el deceso de un estudiante del Cebetis 26 en la calle 21 de marzo de la colonia Cinco Señores, afuera del domicilio 302B. Según datos proporcionados por la comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, Elizabeth Torrij Hernández, la joven Vanessa Iris Mejía Narváez tenía 17 años y perdió la vida luego de recibir tres puñaladas durante el robo de su celular. Ahorita recibimos el reporte que una joven llegó a visitar al novio y en el momento que se lo estaba esperando en el exterior de su domicilio, llegan dos sujetos y le arrebatan su celular y ya pone resistencia al robo. Y uno de ellos, tengo entendido que con asma blanca le hace una lesión en el cuello, otro en el costado izquierdo y uno en la mano. Y cada vez que cae en el suelo ellos se dan a la cuba y son dos que uno. ¿Hay características ya de los presuntos? A grandes rasgos que son aparentemente dos. Con parecidos cholos, uno de pelo largo, bajos de estatura, de edad entre 22 y 23 años de edad, con presión regular, que es todo lo que se ha identificado. Ahí ya se llamó Vanessa Iris Mejía. Ante los acontecimientos, vecinos del lugar lamentaron el deceso y manifestaron su molestia. Dijeron estar cansados de que las autoridades hagan caso omiso de los asaltos que se registran frecuentemente en la zona. Gracias. Gracias. Gracias por la mochila. ¿Anteriormente se habían presentado situaciones como estas en este perimetro, o donde usted vive? Pues asaltos dicen lo mismo, asaltos, pero así no. ¿Alguna demanda hacia las autoridades que usted tenga en materia de justicia? Que pongan más vigilancia. ¿Usted considera que su colonia es segura? No. ¿Alguna demanda que tenga usted que hacer a las autoridades para otorgarles precisamente estas condiciones de seguridad? Que pongan más vigilancia. Tenemos nietos, tenemos bisnietos, andan en la escuela, regresan tarde. Mi nieta a veces sale a las 11, a las 10 del trabajo. Viene uno y uno tiene la vida en un hilo, porque pensando en ellos precisamente por esto. La señora que se acabó de ir, le digo, así le hicieron a su hijo ahí adelante. Le quitaron su celular, dos hombres de motocicleta. Le quitaron. ¿Y quién auxilia? No hay auxilio. Aquí llaman a la patrulla cinco señores. No hay servicio. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.